Este lado te vamos a presentar lo que es la calceta escolar. Estas en 180 las tenemos aquí, pero si nos dicen que vienen del video, se las vamos a dejar en 170. Para la temporada escolar, vienen a pedirnos mucho la camiseta blanca. Nos llegó Boxer también, mira. Ah, pero ya es sin costuras. Sin costuras. Mira, también tenemos las de perlas. Estas, ¿cómo las piden? Para una noche de... Y para que nos suban el gasto. De pasión. Aquí tengo al lado a mi vieja, lo voy a decir, guiñame si quieres que me lleve una docena. Mira. Sí me guiñó. ¿Vio, señora? Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Esta es la segunda parte de Bonetería Monstrito. Recuerda que los vas a ubicar aquí en Yurecuara número 182 en el local A01 en la Colonia Popular Rastro en la Ciudad de México. Sus horarios son de lunes a sábado de 8.36 y los domingos de 9.34. Realizan inviestos a toda la República y a los camiones cerquita del centro sin mínimo de compra. El número de WhatsApp te lo dejo aquí durante todo el videíto para que realices tu pedido. La primera parte de Bonetería Monstrito te la voy a estar dejando aquí en los comentarios para que vayas a verla. Ya sabes qué tal la información de la tienda, dónde están ubicados y todo eso. Te la voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. A este lado te vamos a presentar lo que es la calceta escolar en algodón. Nos llegó con nueva etiqueta en color azul. Se ve llamativo. Sí. Se ve presentable. Lo manejamos entre 5, 6, 8, 9, 12 y 13, 18. Es algodón. Sí. Está muy buena para ahorita también en el tiempo de calores y para todo el año porque ya empiezan a pedir algodón. Claro. Entonces está muy buena la calceta. Se vende bastante. La 3, 5 y 6, 8 te queda en 120. Sí. Ajá. Mira. Está muy buena. ¿Qué sería? La verdad es que está bien buena. Esta es una gama económica. Ajá. La 3, 5 y 6, 8 te queda en 120 y la 9, 12 y 13, 18 te queda en 130. Ah, muy bien. Ajá. Entonces sí tiene muy buena, bueno, muy buen margen de ganancia. La docenita, ¿eh? De ganancia. La docena. Y saben que les podemos vender media docena. Sí, michi, micha. Michi, micha. Incluso te puedes llevar media de 3, 5, media de 6, 8, media de 9, 12, media de 13, 18. Y que creen que así ya tienen un surtido para que puedan ofrecer de todas las tallas. Ajá. Y también el azul marino es lo mismo. 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 18. Pero vean el color. Está muy bonito. Sí, está bien. No viene pálido. Tiene muy buen tono para lo que piden en las escuelas. Mismos precios que la blanca, ¿verdad? Mismos precios que la blanca. Igual te puedes llevar media en blanca y media en marino y ya llevas un surtido. Creo que ahí tenemos un paquetito, ¿verdad? Sí, mira. ¿Por qué van así? Porque ya ven, para que vean que sí las ofrecemos. Ajá. En algunas, se me han confundido mucho los clientes. En algunas cosas sí vendemos media, siguen otras no. En estas que sí son una sola talla la docena y un solo color, sí podemos vender la media docena. Porque no se nos complica en estar vendiendo la media. Pero han venido muchos clientes que sí se me han confundido en el video. Ajá. Porque creo que yo dije que se podía vender medias docenas. Pero, por ejemplo, en estos productos no puedo vender medias docenas porque viene mucha variedad en talla. Sí, ¿cómo le van a hacer? Entonces, se me complica vender mucho. O sea, si viniera una sola talla, sin problema. Ajá. Ah, vale. Ajá. Entonces, aclaramos ahí. Todo lo que venga a la misma talla, sí les podemos vender nichas, ¿no? Claro. Y a los que vienen surtidos, pues no, porque sí es difícil venderle. Sí, es difícil estar ahí como... Ajá. Escogiéndole. Sí, escogiéndole. Mira, ese nos llegó en Hanna. Ah, bien. Nos llegaron dos modelos nuevos de encaje. Ajá. Mira, está bien padre. No, sí. Sí, está padre. Está bien bonita. Es que me está ganando más la Hanna. Sí. Está más padre. Sí. Sí, está bien padre. ¿Esta en cuánto? Esta te queda en 240. Tiene gama en colores, mira. Los 40, pues sí, de todos los colores, azul, rey, negro, rojo. Ajá. El grisecito. Que llegaron varios. Te va a encantar este modelo. A ver. No, pues sí. Mira, para enseñar más la piel. Sí. Que se vea más la piel. Mira, para las ocasiones especiales. Muy sexy. Está muy bonito ese. Quiero que me suban al gasto. Y ve, o sea, la textura, el encaje. Vienen finos. Está muy, muy padre. Viene más colorida esa la veo. Que viene así beige, como color carne, uva. Este, mira qué padre está. Ah, viene bicolor. Viene bicolor, viene lisos. Mira, viene vino negro bicolor. Verde, como que olivo. Pero con grisecito, el bicolor. Mira. Ah, sí, viene bicolor. Nada más el blanco viene blanco. Ajá. ¿Verdad? Sí, no lo, no lo combinaron. Pero a mí se ve bonito así. Está bien bonito. Les ha gustado mucho este modelo. ¿Mismo precio que el otro? Dos cuarenta. Ajá. Ajá. Dos cuarenta. Nos llevó este, que es sin costura. Encaje. Ay, a ver. No, modelo. Es que yo no he buscado uno de esos. No, modelo. Me dicen de mis calzones. Esta es la moda. Es lo de hoy. Es lo de hoy. A ver. Mira. Ay, no, es este, señora. Sí, sin costura. Le hacen estas onditas en el corte. Sí, está bonita. Ajá. Pero este, ¿cómo viene en tallas? Este sí viene más variado en tallas. Ah. S-M-L-X-L. Quiero, voy a ver si lo encuentro aquí. Ando buscando uno de la misma talla, todos. ¿Qué crees que trae dos tallas? ¿Qué será? La mediana, pero sí viene mucha diferencia. Ah, no, sí. Aquí no entra. Ajá. No, sí, ahí no entra. Sí, sí, trae muchas diferencias en tamaño. Y como te comento, la Hanna, para uso personal. Es súper buena. Está súper buena porque no tiene mucha diferencia en tamaño. Y trae dos tallas. Ajá. ¿Mismo precio? Mismo precio. Este es $2.45. Que no hubo 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 $2.45. A ver. De algodón, ya le pido. No, es licra. Ay, a ver. Pero es premium. Nada más que este llegó en oferta, mira. A ver. Ay, no, sí está bien bonita. Miren qué chula. Sí, está sabecita. Ajá, mira. Nos llegó esta nueva. Nos llegaron varias. Esta. Nos llegó esta. Mira, es diferente. Ah, sí, sí, sí. Reencaje ya también de los lados. Ajá. Mira. Ay, te vas a enamorar de esta. Sí, 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 está bien bonita. Pero de atrás, ¿no? Mira. Trae su dijecito. Ajá. Está bien padre el modelo. Está bonita. Te vas a enamorar. Sí. O se van a enamorar. Lo voy a enamorar. Mismo parece, ¿verdad? De la franca. Este te queda en $2.50. Sí, les quedan $2.50. Y también me llegó el bikini, mira. A ver. Puro encaje. Así, premium. Rose gear premium. Ah, que también ya trae ahí su dijecito. Sí. Mira. ¿Les ha gustado por el modelo? Sí, está bonita. Igual trae su puentecito de algodón. Ajá. Todo trae su puente de algodón. Ya saben que así lo buscan las clientas y pues se nos vende bastante. Claro. Ajá. Y esta es la novedad que nos llegó. Nos llegó en bikinis. Miren. Se ve bikini todo encaje. Este que es todo encaje, pero en boxe, nos llegó mucha variedad en bikinis. Ajá. ¿Y todos quedan igual? Estos te quedan en $2.40. Ajá. Mira. Ay, sí está bonito. Miren qué bonito está esto. Ajá. Está padre. Invisible también dice que es. Invisible. Está padre el modelo. Este es un clásico. Se vende todo el año. Sí, son bonitos. Sí, son bonitos. Chicas. Y nos llegó así. Ah, ya ven. Sin costura. Este viene de diferentes tallas. Ajá. O una tallas. Eh, dos tallas. Igual. Mediana y grande. A ver. ¿Esa sería una mediana? Está bien padre el modelo. O una grande. Esta es el XL, que es la grande. Está bien padre el modelo. Padrísimo. Voy a buscar a alguien que esté mediana por aquí. Michi, Michi. O se lo vendes a tu amiga, a tu prima. A tu hermana. A tu hermana. Es que todos somos así. Grandes. Pero mira, ve, estira. Estira bien bonito. Están bonitas. ¿Estás en cuánto? Esta te queda en $2.40 la docena. Ok. Pasemos por acá. A ver. Nos llegó esta también de sin costura. Pero viene más el corte un poco más alto. Como que más anchito de aquí. Dice que... Ah, no sé si igual me ya ni ganaba. Invisible. Mira, ve la textura. A ver. Es que viene aquí como que con... O sea que más apretado, mira. Es que por la etiqueta. Ah, no. Sí. No. Ya le sentí el resorte, está más duro. Ajá. Como para que les... Comprima. Priete bien, no se les caiga. Ajá. Muchas clientes nos han comentado eso, que se les caiga y lo de sin costura. Pero estas marcas no, salen muy buenas. En especial a Jana nos han dicho que salen muy buenas. Mira, nos llegó igual así, tamaño grande, sin costura. ¿Ese es puro grande? Ajá. A ver. A ver. Ay, me sigo comprando. Es puro grande. Es que es bien difícil encontrar así. Sí. De una sola talla y que todos sean grandes, pues no. Pues de hecho no es una sola talla, pero sí todos son grandes. Haz de cuenta que es XL, XXL. ¿Pero llega hasta el XXL? Ajá. Ese sería XXL. Ajá. Ay, no, pues sí está bien, señora. Es igual, te queda en 240. Viene la mitad de estampado, así como de florecitas, rayado. Y vienen lisos. Mira. Ajá. Ah, ok. Ajá. Nos llegó boxer también. Mira. Ah, pero ya es sin costura. Sin costura. ¿Qué es lo que está viendo ahorita? Les está gustando mucho ese. Sí, el boxer. Porque te tapa más. Mira. Mira. Y luego para los shorts, todo eso. Las falditas. Mira. Está re bien ese. Ajá. ¿Ese en cuánto? Dos cuarenta y cinco. Ajá. Ajá. Nos llegó boxer. Ok. Pues ya saben, chicas, aquí encuentran variedad. Cada 20 días nos llega. Mira, este nos llegó nuevo. Nos llegó este nuevo. El de Hanna. Son de Hanna. Ajá. Rose gear, tamaños grandes. Ajá. Que son, ¿qué? XL, XXL y XXXL. Este viene en colores surtidos. Que viene vino, beige. ¿Qué serán todos los sí? Sí. Vino beige, amarino. Negro, blanco. Y uva. Y uva. Y nos llegó en colores básicos. Blanco, negro y beige. Pero estos ya son tamaños amplios. Una 40. 38. Le anda abarcando. Ajá. Vale. Entonces, sí tenemos variedad. También nos llegó esta. A ver. Está bien bonita. Está padre. Sí, es que él tenía el diseño ahí a los lados. También está bonita. Sí, no encaja a los lados. Realmente sin costura no es. Pero la pusimos de aquí. De este lado de los dos. Es que casi se parece a la tela. No, pues es que sí. Es que la tela. Este va a marcar mucho. Ajá. Está bonito. La tela está bonita. Está muy padre. ¿Es en cuánto? Está en 230 la docena. Ajá. 230 esa. Sí. Con 12. Con 12 piezas. Ajá. Nos llegó esta tanga. Tiene mucho la tanga sin costura. Es que no se ve nada. Ajá. Creo que lo usan más con los vestidos. Entallados, ¿no? Ah. No se ve nada. O no. O ahí pónganos en los comentarios para ver. Ajá. Para que lo usan más. Las tangas sin costura. Las sin costura. Pues yo lo usaría así. Como dice la señora. Ah, pero se siente bien suavecito. Ajá. Para los vestidos. Tiene su puente de algodón. Sí, está suavecito. Ajá. ¿Ese en cuánto va a estar? Este está en 240. 240 con 12. Con 12 piezas. Con 12 piezas. Ajá. Y ese es igual bien surtido los colores, ¿eh? Surtido, variado. Variado. Una gama de colores vendibles. Azul varido, el rosa. ¿Palo de rosa? Sí. Negro, rojo. El que acabamos de ver ahorita. Realmente son puros colores vendibles. Este como... Este es como chedrón. Ajá. Azul, negro. Mira. Azul varido. Puros oscuros. Esto también. Yo también. Que son los que piden más. Ajá. Y nos llegaron estas tangas de promoción. Mira. Tangas de promoción. ¿En cuánto van a ser las tangas de promoción? Estas en 180 las tenemos aquí. Pero si nos dicen que vienen del video, se las vamos a dejar en 170. Va. Les queda 14. 14. Vienen con brillo. Estira bien. Tenemos con encaje. Tenemos lisas. Tenemos diferentes estilos en esta parte. Va. Ajá. Igual todo viene diferente del color, ¿eh? Vienen que rositas, vienen rojos, negros, azul, marino, blanco. Este se nos ha vendido bastante. Porque estira bien y son las más pedidas con brillo. Sí, las andan buscando mucho, sí. Mira. Ah, está muy bonita. Ajá. Es que todo trae encaje ahí. Sí, todo trae encaje. Qué padre está. Y tenemos lisas. Ajá. O sea, tenemos mucha variedad. Sí, sí, sí. Está muy, muy padre esa. Mira, también tenemos las de perlas. Estas, ¿cómo las pida? Para una noche de... Sí, para que nos suban el gasto. De pasión. Aquí tengo al lado a mi vieja. Le voy a decir, guiñame si quieres que me lleve una docena. Mira. Sí me guiñó. ¿Vio, señora? No, pues sí, es que les digo. Dice mi mamá, no te pongas nada porque ya no... Mira. Esa está muy chiquitita, señora. Y las perlas. ¿Cómo las buscan con las perlas? No sé por qué. Esas sí no las he probado yo, pero... Yo tampoco. Ay, pónganse en los comentarios. Yo tampoco, pero las buscan. También tenemos la marca Rose Gear con brillos. Ajá. Ajá. Tenemos la marca de Rose Gear. Acá abajo tengo otro modelo de perlas. ¿Qué le haces de perlas en cuánto me lo dan? Esta es en 160 la docena. ¿Cualquiera de perlas? Ajá. Ah, pero es que esa ya trae más cosas. Ya está más completa. Sí, ya tiene un poquito más de tela. Ya tiene más de tela. Sí, eso es muy padre eso. Sí. Igual, 160. Tenemos mucha variedad. Ajá. Nada más que luego aquí ponemos diferentes porque... Ay, está bonita. Sí, mira. ¿Y cómo piden estas tangas? Sí, sí es que se venden muy bien, miren. Son unas traviesas. Ajá. Miren su vijecito, todo muy bonito. Coquetas. Están padrísimas. Están padrísimas. ¿Están todas al mismo precio, verdad? Sí, todas al mismo precio. 150. Nos llegaron con, la verdad, como unos 5 o 6 diseños. Ok. Pero esas también las trabajamos todo el año porque, pues no nos piden todo el año. De este lado les quiero mostrar también para, pues, para los calores. También nos los han comprado mucho, pero también para la temporada escolar. Sí. Vienen a pedirnos mucho la camiseta blanca. Sí. La camiseta blanca la manejamos de niña, que viene así con su tono rosa, que le llamamos picueta. Ok. Tiene 100% algodón. Viene una tela gruesa. Checala si quieres. Está bonita. Sí. Sí, está gruesa. 100% algodón. Manejamos desde la talla bebé, que es la 2, la 4, la 6, la 8, la 10, la 12, 14, 16, hasta la juvenil. Entonces, esta tiene un precio de las tallas chicas, que son la 2, la 4, la 6. Ajá. Le queda en 220. Con 12. Con 12 piezas. Ajá. Y la talla 10 y 12 te queda en 240. Muy bien. Y la talla 14, 16, obviamente por el tamaño, cambia el precio. Sí, claro. Te queda en 280 pesos. Muy bien. Pero ve la clase. Sí, a mí sí me gusta esta. Son bien buenas. Y también les puedo ofrecer, en este sí les puedo ofrecer media docena por talla. También para que tengan variedad en tallas y empiecen a probar. Emprender su negocio. Esa no la vimos la vez pasada. No. Es que nos llega y se acaba. Se vende mucho. Sí. Es la camiseta de caballero. Es unitalla. Sí. Es unitalla. Este la piden mucho. Esta les queda en 255 pesos la docena. Es algodón. Muy fresca. Sí, sí se ve. Ajá. Para el tiempo de calor. También la usan como ropa interior para abajo de las camisas o de la playera. Este también les puedo ofrecer media docena. En esta nada más la tengo por el momento en blanca. Pero también tratamos, bueno, andamos en busca de los colores. Ok. También trabajamos el de niño. El de niño obviamente es liso. Y como verás, pues también tenemos todas las tallas. ¿Desde la 2? Desde la 2. Desde la 2. Que son tamaños en tallas en pares. Que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Muy bien. ¿Igual los precios serían? Igual que los de niño. ¿Los de niño? Que queda en 2, 20. De la talla 2 a la 8. Y la 10 y 12 en 2, 40. Y la 14 y 16 en 2, 80. Muy bien. También igual les puedo ofrecer media. Incluso se llevan una docena en talla 12. Pero se pueden llevar media de la de niño y media de la de niña. Lo que sí les puedo ofrecer la media es media docena por talla. Sí, recuerden, de la misma talla. Ajá, de la misma talla. También les había mostrado anteriormente las tobilleras de Holán. Pero pues otra vez se las muestro. Les encantaron. Sí, las tobilleritas de Holán. Ahora para las graduaciones del kinder. Ah, sí, sí. Las piden mucho. Las piden mucho. Piden mucho para los vestidos. Por eso las vuelvo a mostrar. Porque pues como por junio más o menos ya empiezan las graduaciones. Creo que está julio. Sí, junio, julio. ¿El día de julio? Creo que finales de junio, principios de julio. Sí. Entonces este, piden mucho estas tobilleritas. Que las tenemos en blanca, en colores. No llegan en colores fuertes. Porque pues luego hay vestidos en colores fuertes como fuchsia. Como colores más fuertes. Sí, que ya son específicos los colores. Que no son pasteles. Que no son pasteles. Igual me llegan todo rosa, todo hueso. Bueno, que es beige. Colores fuertes llega hasta, hasta me ha llegado hasta verde, fosforescente. Así para los vestidos. ¿Y qué precios van a tener? Este, las tallas chicas que son 0, 0, 0, 2 y 1 al 3 en 85. Muy bien. Igual, 3, 5, 6, 8 y 9, 12 en 95. Sube 10 pesos. Ok. Pero es por el, por el hilo que conlleva. Que lleva más hilos. Igual así. Hay en tobillera lisa. Hay otra yola. Sin olán. Pero ese también lo piden para la escuela. Ajá. Hay 3, 5, 6, 8, 9, 12, 1 al 3. La 9, 12 le queda en 80. 6, 8 en 75. La 3, 5 en 70. Va bajando 5 pesos. Depende la, la talla. Ajá. Y estos pues ya son los de bebelos. Que se los, los habíamos mostrado anteriormente. Son de algodón. Manejamos así blanca. Colores para niño. Y colores para niña. ¿Sí? ¿Precio de esas? Precio de estas, les quedan 50 a la 0, 0, 0, 2, 55, 1 al 3, 60. Ajá. Y esta la manejamos hasta la 3, 5. 3, 5 en 65. Ajá. Ok. Color de niño, niña y blanca. ¿Sí? Ok. Y las pantaletas también. Cuando entran a la escuela, se llevan todo. Desde la pantaleta. Viven de docenas de todo. Ajá. Se llevan desde las, sus pantaletas, se llevan las camisetas o corpiños. Ay, luego me, usted trabaja también el corpiño y la, el calzoncito igual, ¿verdad? Claro, se los mostré en el video, fue en el primer video. Sí. Ajá. Que subimos. Ajá. Estas que son las clásicas, las de corazones, las manejamos en 8, 12, las manejamos el 4 al 6 y 0, 2. Ajá. La 8, 12, la 2, la 2, 6 y la, y la 0, 2. Esta te queda en 95, la 8, 12, en 93, la 2, 6 y 90, la 0, 2. Muy bien. Ajá. Y les comento, se pueden llevar desde la pantaleta, las camisetas, la calceta escolar, los tines, los calcetines, este, corpiños, coordinados, entonces todo para la entrada a la escuela y la promoción para lo del papá. Cierto. También les quiero mostrar, chicos, la calceta para caballero deportiva, esta se nos vende muy bien, la deportiva, también la usan para bota o simplemente que ahorita se está usando mucho. Ay, es que sí, está bien gruesa, es otra. Es de algodón. Ajá. Y ahorita están usando mucho la calceta así larguita, lisa. La usan con bermuda o... Con chet. Regresó esa temporada de la moda de los años como de los 80, ¿no? O 90. Ay, no, pues ahí sí, no. Como cuando Michael Jordan. Yo, de los 2000 para acá. Ah, sí, ya sé. Que están usando otra vez las calcetas largas. Y también tenemos este, el tin. El tin de caballero, que es igual a algodón. Este es el que buscan mucho, que es de toallita. Ajá. Ah, sí, que así que no te sude tanto el pie. Ajá. Que sí es algodón. Ajá. Mira. Sí. De toallita. Este lo manejo así colores surtidos. Manejo blanco. Ajá. O negro. Totalmente la docena negra o totalmente blanca. Y así colores surtidos. Igual este. Lo manejo totalmente surtido, negro o blanco. El tin se los voy a dejar en $75 pesos. Y este tiene un costo de $95 pesos. ¿La docena? Sí. ¿Está bien? También para el regalo del Día del Padre. El que no le gusta el calcetín formal y eso. Sí. Pueden venir por sus calcetas, sus tines. Y de este lado les vamos a presentar todo lo que es boxers, bikinis para la temporada que ya se viene del Día del Padre para que les hagan ese regalo especial a los papás. Ajá. ¿Tiene diferente ya ese? Tiene diferente. Tiene su puente de algodón y tiene pues esta costura para que no se les abra de la parte de abajo. Muy bien. Porque hay muchos caballeros que dicen que se les abre aquí en esta parte de abajo, pero este ya viene más reforzado para que les dure más. Muy bien. En esta marca solamente la trabajamos así tramada, que es la marca Muscle y trabajamos igual todas las tallas. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, doce, juvenil, unitalle y XL. Ajá. La XL la tenemos en dos setenta, la unitalle en dos cuarenta, la juvenil en dos treinta, nueve, doce, dos veinte, dos diez y doscientos. Va variando diez pesos. Vale. ¿Y acá? Igual tenemos la misma marca, pero la tenemos ya sin la costura. Ajá. Que es sencillo, pero se vende bastante. Este, este baja un precio de diez pesos a diferencia de este. Este está en dos sesenta XL, dos treinta, dos veinte, dos diez, doscientos y ciento noventa. Ajá. Ajá. Ya si se llevan este en cantidad, pues sí les mejoramos el precio. Baja el precio. Sí. Muy bien. Sí bajamos en precio. También manejamos estos que les habíamos mostrado anteriormente, que son los boxers flojitos de algodón. Son muy cómodos. Estos los usan los chavos, los caballeros, los abuelitos. Y son algodón. Y la persona hace calor. Ay, es que es un montón de calor, un tío. Pongas el botín para que te ventile. De pijama. Sí, son iguales. Mira, y tiene diferentes estampados. En este, lo tengo en XL y lo tengo grande, que es unitalla también. Ajá. Entonces, este XL te queda en doscientos setenta y la unitalla te queda en doscientos treinta. Ajá. Vale. Este sí les puedo ofrecer de esto, lo que es caballero, se les puede ofrecer de a medias docenas. Ah, vale. Ok. De a medias docenas. Miren, por ejemplo, esta es la grande. Ah, yo, pero si ya vienen con dibujos más, pues, de ahorita, yo creo. Eh. De Pazerman, Bob Escoja. Ajá. Sí, luego también así nos lo piden. Ok. Que sí se venden esos, ¿eh? Sí, se nos vende bastante. Mira. Ay, está increíble, señora. Sí, está padre. Este te queda en doscientos cuarenta. Dos cuarenta la docenta. Ajá, te queda veinte pesos cada boxer. Y en este sí te puedo ofrecer ya media docena también. Ajá. Igual tengo este, que ya también se los había ofrecido, eh, enseñado en el video anterior. Sí, lo volvemos a enseñar porque les gusta mucho este producto. Porque les gusta mucho y porque ya se viene el día del padre. Sí, porque le gusta mucho. Y para que lo recuerden que, bueno, o sea, que igual este puede ser un buen regalo. Que sí regala, la verdad es lo que se regala el día del padre. Calzones. Sí, o calcetines. O playeras, ya vimos, las de abajo. O camisetas. Ajá. Mira, en este también lo manejamos XL y un italla o grande, que es la misma talla. O sea, es un italla. Muy bien. Mira, vienen rombitos, vienen colores muy padres. Sí. Y se nos vende mucho este. Este es padrísimo. También lo tenemos grande y un italla. Igual te queda la XL en doscientos setenta y la grande te queda en doscientos treinta. Ajá. También tenemos el liso, como este, pero es liso. ¿Qué cambia el precio de ese? Diez pesos abajo. Ah, ok. Pero es por el estampado. Sí, sí, sí. Porque este es un poco más cara la tela. Ajá. Y, pues sí, cambia el costo. Ay, soy bien mala para los niños. Métale el diente. Ay, no puede ser. No se puede. Le cortamos, le cortamos. Mira. Liza. Sí se pudo. Este liso que queda en dos veinte. También viene en colores oscuros. Sí. Viene variado. El negro, gris, marino. Ajá. Viene variado. Entonces este también se nos vende mucho porque hay para los papitos que les gusta este tipo de boxe. Para los papitos, sí, la señora. Papazotes. Papazotes. Muy bien. Hoy les voy a enseñar el chisme porque es domingo. Venimos un domingo a grabar. Miren la cantidad de gente que hay. Compre, 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 compre. Sí. Se ve que es quincena. ¿No es cierto? No, se piden buenos precios. Tenemos variedad. Tenemos mucho surtido. Sí. Que la verdad que si nos ponemos, como dijimos en el video anterior, si nos ponemos a grabar es mucho. Sí. Pues no se puede. Este, este, te queda en ciento diez. Es un bikini de caballero. Todavía no lo piden. Y es algodón. Viene reforzado. Viene con su puente. Ok. El puente quiere decir que viene otra telita acá. Va. De algodón igual. Este está muy económico. Muy económico. Igual tenemos el de. A ver. El de a sesenta y cinco. La docena. Ajá. Está bien. De a sesenta y cinco les queda de a cinco cincuenta, creo, ¿no? Sí. Cinco veinte la pieza. Sí. Dejen ver los cinco pesos, señora. Cinco pesos. Ahí está. Es un bikini sencillo, pero se nos vende bastante. Imagínate una de esas papapás y usa de esos. Una de calcetines y una de playeras. Queda contento. Con que llevan media docena de camisetas. Este de a sesenta y cinco. Y unos calcetines de a sesenta y cinco. Ahí está precioso, ¿sí? Ya llevan el regalo completo. Y también tenemos la truza. A ver. La truza es la que se usaba antes, pero todavía se sigue usando. Mira. Es una truza de algodón. Y yo esta bolsa secreta nunca he salido para qué. Pero ya. Ah, no. No es bolsa secreta. Es para meter la mano. Eso, señora. O sea, señora. Híjole. Está bien. Ya viste. Debo la docena para mi viejo. Está muy bien. Esta es la del abuelito. Ah, ok. Por eso no es cierto, señora. Esta la manejo de la treinta y seis. Treinta y ocho. Cuarenta. Es la truza. Esta tiene un precio de ciento treinta y ocho pesos la docena. Treinta y seis. Treinta y ocho. Cuarenta. Y también manejo por talla. Solo treinta y seis. O solo treinta y ocho. Y cuarenta. Este cambia el precio. Ah, ok. Te queda ciento cuarenta y tres. O manejo las extras, que son cuarenta y dos. Cuarenta y cuatro. La cuarenta y dos. Cuarenta y cuatro. Te queda en ciento cuarenta y ocho. Ok. Buenos precios. Sí, ciento cuarenta y seis la docena, eh. Sí. Y esta. ¿Este qué es? Este es un bikini. Lo había mostrado anteriormente, pero es más reforzado. Mira. Ah, sí. Este lo prueban y vuelven a regresar. Por eso este ya está muy, muy comercial, muy vendido. ¿Qué tal reviene? En este viene por talla. Viene mediano, viene grande, viene chico y XL. Este el costo te sale en ciento sesenta. Chico, mediano y grande. Ciento sesenta y cinco la XL. Y también te podemos ofrecer media docena. Ok, miren, ahí están. Y colores surtiditos, eh. Colores surtidos. Están bonitos. En este vienen los paquetitos de seis. Ah, de seis, sí. Ahí ya le vi. Y las pantaletas de abuelita que están abajo, mira. Te gustamos. ¿Ya? ¿En cuánto? Ciento treinta y cinco la surtida, que viene 34, 36 y 40. Y la treinta y yo, por talla en ciento cuarenta. Va. Porque luego nos piden, que quiero nada más la treinta y yo, o que quiero la treinta y cuatro, o la cuarenta, o la treinta y seis. Ya. Y también tengo la extra. La extra en esta, que es una cuarenta y dos, se queda en ciento cuarenta y ocho. Y si está muy grandota, señora, a ver. Eh. A ver, vamos a ver una grandota. Déjenme ver si tengo a la mamá. Una extra. Es para que le chequen las mamás. La señora ya en casita. ¿Qué creen que chicas que le voy a dejar? Híjole, la lleve. Treinta y yo. Sí la trabajamos, pero creo que está en bodega. Sí, ya le vi que sí. No, pero sí viene amplia, eh. Sí la trabajo, pero está en bodega. Tenemos en bodega, chicas. Ahora sí. Pero sí viene amplia, de que le aseguro que viene amplia, viene amplia. ¿Qué ha de ser qué? Una talla qué? Cuarenta y dos. Ah, no. La extra. Sí. Sí. Sí ha de venir súper amplia. Bueno, pues los esperamos pronto. Espero que haya sido de su agrado. A veces no podemos contestar los mensajes pronto, porque pues sí tenemos bastante trabajo, pero nuestra intención es contestar todos los mensajes posibles. Y pues la verdad siempre nos falta personal. Pero vamos a tratar de echarle ganas con eso. Claro. Sí, y los esperamos pronto. Y ellos son Boneteria Monstrito. Los encontrarás aquí en Yurecuaro, número 182, en el local A01, en Colonia Popular, Rastro, Ciudad de México. El metro más cercano es Metro Canal del Norte. Sus horarios de atención son del lunes a sábado de 8.30 a 6 y los domingos de 9.30 a 4.00. Realizan envíos a toda la República y también a los camiones que vienen cerquita del centro, sin ningún mínimo de compra. Los números de WhatsApp te los dejo aquí durante todo el videíto para que realices tu pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio, unas copitas para ti o tu familia. Si te gustó este video, deja tu like, coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda, suscríbete, comparte. Sígueme por todas mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Ven a seguirme por allá, que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye.